Si necesita ayuda para introducir el código de símbolo adecuado, vaya a Guía de símbolos de ayuda. Esto abre la página web de la tabla de símbolos de BOMAP y puede buscar símbolos populares para futuros, criptomonedas y acciones. Si está agregando un símbolo de futuros, puede encontrar el código del mes aquí. Desplácese hacia abajo un poco más y podrá encontrar los símbolos futuros más populares enumerados de los diversos proveedores de datos compatibles aquí. Veamos un ejemplo. Te gustaría conectarte a Rhythmic para el símbolo Mini S&P 500. El símbolo para el S&P 500 es el ES. La M representa el código del mes y la I representa el código del año. Marzo es el mes actual para los futuros de EES. Por lo tanto, usarías H para el mes y para el año usarías el último dígito del año. Por lo tanto, el símbolo completo para Rhythmic sería ESH3 y también usaría el CME como intercambio. ¿Cómo sabes cuál es el mes actual? Puede hacer una búsqueda rápida en Internet para el volumen de CME si hacer clic en el enlace aquí. Esto lo llevará a las especificaciones del contrato CME para el ES. Encontrarás el símbolo del mes actual aquí. Para obtener ayuda con criptomonedas o acciones populares, haga clic en los enlaces aquí para desplazarse hacia abajo en la página hasta las secciones adecuadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!